Música Señores, de vuelta con ustedes en su espacio por aire, mal y tierra. Ahora nos vamos con la información que tanto el COE como la DGC y el COMIPOR están enviando el mensaje para que nosotros, ciudadanos y ciudadanas, entendamos que el mundo no se acaba, que quien resucita es Jesucristo, no nosotros. Por lo tanto, debemos de comportarnos, tanto manteniendo una buena velocidad cuando nos desplazamos en las calles y avenidas, como la ingesta de alcohol cuando nos desplazamos con nuestra familia que lo tenemos que proteger. El COE, la DGC y COMIPOR piden cautela en azueto. El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGC, y la Comisión Militar y Policial, el COMIPOR, del Ministerio de Obras Públicas, pidieron ayer prudencia a propósito de la Semana Mayor. Estamos en la fase de la sensibilización de la población. El operativo inicial inicia el jueves a las 2 de la tarde y concluye el domingo a las 6 de la tarde. Son 45.541 hombres y mujeres que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias, 162 ambulancias, 6 hospitales móviles, 17 embarcaciones, 6 helicópteros, 3.101 puestos de socorro, 53 grúas y 37 talleres móviles, 9 centros de mando de regiones o regionales y 1.521 unidades de respuesta inmediata. Atendemos cuatro variables que son prevención de accidentes de tránsito, intoxicación por el alcohol, alimentos y asfixia por inmersión. Hicimos un diseño para cubrir las principales autopistas del país y las secundarias por un tema de estadística, explicó el director del COE, el General Juan Manuel Méndez. General Juan Manuel Méndez, al periódico El Caribe. Méndez precisó que los motores son elemento común en todos los siniestros viales que ocurren en el país, especialmente en fechas festivas, religiosas y conmemorativas. Señores, el COE es un organismo que es el Comité de Emergencia, que ha venido cada día creciendo en mayor efectividad en el servicio que ofrecen. Las cosas son diferentes. Tienen un gerente, como el General Méndez, que es una persona que se le llega, que se comunica, que trabaja. Es una institución que ha hecho un gran trabajo en su persona, como coordinador general de todas las instituciones que convergen en este Comité de Emergencia. Ahora, si nosotros, los ciudadanos, no ponemos de nuestra parte, ¿qué pueden hacer las autoridades? Sabemos que hay deficiencias, que hay debilidades, muchas veces, en la falta de equipo, pero ustedes ven la organización que están teniendo estas autoridades, la planificación, la sensibilización que quieren llevar a nuestra sociedad. Ahora, si usted en un motor anda bebiendo, anda como un loco, anda calibrando, si los motores vinieran para calibrar, vinieran sin las ruedas de adelante, no trajeran las ruedas de adelante. Pero entonces nosotros queremos estar inventando, andando en vía contraria. Hay que reflexionar, que esta Semana Santa nos sirva más que un azueto de vacaciones, sino de reflexionar nosotros como ciudadanos y ciudadanas para tener una mejor nación.